Bien, vamos a hacer una almiba de nectarina. Nectarina es esta fruta, que la he pelado, le he quitado la piel, le he quitado el hueso y la he introducido en este vaso. Ahora cojo mi máquina y la vamos a picar, a convertirla en líquido. Bien, no la hemos picado y nos queda como una papilla, una pasta, para que nos quede más líquida, le añadimos un poquito de agua, un poquito solo, y seguiremos batiendo. Bien, una vez ya tenemos picada nuestra nectarina, le he ido echando agua, unos 100 mililitros lo he haber echado, 100 gramos de agua, más o menos, aproximadamente. La cuestión es ir echándole agua hasta que os quede líquido, que la pasta desaparezca y quede más bien líquido. Bien, pues ahora cogemos una báscula, un vaso, lo he puesto a cero, para que el vaso no me pese nada, y ahora voy a colarlo. ¿Vale? Colamos este zumo en un vaso. ¿Vale? Poquito a poco, y vamos a escurrirlo. Bueno, una vez que hemos traspasado ya nuestra nectarina por el colador, dice que nos pesa 130 gramos, pues vamos a coger 130 gramos de azúcar. Bien, una vez que tenemos la misma cantidad de líquido que de azúcar, lo echamos todo a una olla, ¿vale? Lo único que vamos a hacer va a ser ponerle fuego. Ponerle fuego y haremos un almíbar suave. Cogemos, encendemos el fuego, y simplemente lo único que haremos será esperar a que se nos disuelva completamente el azúcar. Bien, en cuanto esto nos empiece a hervir, vamos a darle unas vueltas, ¿vale? Más que nada, para asegurarnos de que el azúcar se ha disuelto. Aunque la nectarina es marrón, no apreciamos el azúcar, si está abajo o no, si fuera agua, enseguida nos damos cuenta si se ha disuelto o no. Entonces, como veis, está completamente disuelto, el azúcar no se ve, está más líquido, ¿veis? Antes estaba más pactoso la nectarina, ahora ya queda más líquida. Mirad cómo cae. ¿Vale? Pues con que queremos un almíbar fino, para que se introduzca en las madrenas que vamos a utilizarlo, pues apagamos el fuego. ¿Vale? No queremos hacer un caramelo ni un almíbar fuerte, simplemente un almíbar suave, ¿vale? Que sea líquido. Como veis, la única manera de conseguirlo es coger, y una vez que se ha disuelto por completo el azúcar, apagamos el fuego y lo tenemos listo ya. Un almíbar de nectarina. Bien, como veis es muy sencillo. Bueno, lo apartamos y ahora vamos a seguir con la masa de las madrenas que vamos a preparar. Bien, para hacer nuestras madrenas, vamos a utilizar 220 gramos de harina de trigo, 115 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, la tengo fuera desde hace un ratito, para que sea más blanda, ¿vale? 115 gramos de mantequilla. Si no tenéis mantequilla, le echéis 100 gramos de aceite de girasol, o aceite suave, ¿vale? Cualquier aceite suave. 220 gramos de azúcar granulado. 4 huevos, ¿vale? Con sus yemas y sus claras. Un sobre de levadura, en este caso es de 15 gramos, o a veces son de 16, depende del fabricante. Bueno, un sobre de levadura para bizcochos, ¿eh? No para el pan, para el bizcocho, no es el mismo. Bien, y usaremos otra nectarina, ¿vale? La pelaremos, le quitaremos el hueso, y la cortaremos a trocitos. Bien, yo voy a hacer la nectarina, porque como veis está bastante pocha, pues antes de que se me estropee, por eso estoy gastando la nectarina. Podéis hacerlo con cualquier cosa, ¿eh? Lo que queráis. Unas cerezas, melocotones, lo que queráis. Incluso en vez de ser naturales, si lo tenéis de almíbar en almíbar, si lo tenéis confitadas, confitadas, es igual. Cualquier tipo de fruta, la que os guste, y como os guste. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, aquí tengo yo mi batidora, que si no lo tenéis, pues lo batéis a mano. O sea que... Ponemos los 4 huevos, con sus yemas y sus claras, la bajamos, y la ponemos en marcha, hasta que espumen los huevos. Que estén bien mezclados. Bien, una vez nos empieza a espumar los huevos, cogemos el azúcar, ¿verdad? con 220 gramos de azúcar, y se los vamos a ir besando poco a poco. Bien, perfecto. Seguimos dejando batir. Bien, mientras baten los huevos y el azúcar, cogemos nuestro sobre de levadura, y lo mezclamos con nuestra harina. ¿Vale? Nuestros 220 gramos de harina de trigo. Harina de trigo, harina de fuerza, y lo removemos un poco. Bien, una vez que hemos tenido el rato, el azúcar y los huevos, cogemos nuestra mantequilla, a punto pomada, ¿vale? Que la hemos tenido bastante rato, fuera del frigorífico, y se lo introducimos. Bien. Y la dejamos seguir batiendo. Bien. La mezcla de la harina con la levadura, ¿vale? La habíamos hecho aquí, la he cambiado a un bol más pequeño, porque este me va mejor para ahora usar el colador, porque es más ancho, no por otra cosa, ¿vale? Bien. Pues lo echamos y lo tamizamos. Tamizar quiere decir esto, pasarlo por un colador, ¿vale? Esto es para que se oxigen... oxigen... No me sale. Oxigenar, para que se oxigene... Bueno. Vosotros mismos, supongo que me entendéis. ¿Vale? Así se oxigena la harina y aparte evitaremos grumos. En caso que haya algún grumo, pues, se deshará. Cuando se traba la lengua, no hay manera de decir lo que uno quiere, ¿eh? Oxigenar, para que se oxigene. Oxigenar sí que me sale, pero oxigene no sé si es la palabra adecuada. Se oxigene la harina. Pero bueno. Creo que nos entendemos. Pues una vez que lo tenemos, vamos a introducirlo a nuestra batidora. Bien. Vamos a coger nuestra harina con la levadura y a cucharadas lo vamos a ir introduciendo. Bien. Pues aquí tenemos ya nuestra masa para las magdalenas. ¿Vale? Los moldes, que en este caso voy a usar los de silicona. pero los hay de papel también, eso ya a vuestro gusto. Y la nectarina, que la hemos pelado, la hemos cortado a trocitos para poderle quitar el hueso y bueno, y será lo que introduciremos dentro de las magdalenas. Bueno. Pues vamos a empezar a rellenar las magdalenas. Voy a ayudar con una cuchada de estas de lado. Más que nada por echar la misma cantidad a todos los moldes. ¿Vale? No es por otra cosa. Cogemos, echamos, a ver, bien. Cogemos otra, otra medida. Quitamos el sobrante. Esto más que nada es por echar la misma cantidad aproximadamente. ¿Vale? Llenamos nuestra cuchara, le quito el sobrante y lo vuelvo. Y así haremos con todas. Como veis, es muy sencillo. Una vez que hemos llenado nuestros moldes por la mitad aproximadamente, vamos a coger nuestra nectarina ¿Vale? Y se la vamos a ir poniendo unos trocitos a las magdalenas. ¿Vale? Lo hacemos así porque si lo hubiéramos echado con la mezcla, ¿qué pasaría? Que a lo mejor alguna masa tiene mucha y la otra no tiene nada. De esta manera la repartimos y más o menos todos tienen la misma cantidad. ¿Vale? Pues bueno, pues voy a seguir. Como veis, le pongo dos trocitos a cada uno. Igual a otros le echaré uno. En fin, todo también depende de lo que queráis introducirle. Bien, pues una vez que le hemos introducido nuestra fruta a la que hayamos elegido a todos nuestros moldes con la media masa vamos a seguir ahora otra vez echándole otra cucharada de masa por encima. Ahora lo único que haremos será esperar que repose la masa la dejaremos unos 10 minutos y luego ya la introduciremos al horno. Bien, una vez hemos dejado reposar unos 10 minutos nuestra masa y nos ha llegado nuestro horno a la temperatura de 180 grados las introducimos y la vamos a poner alrededor de unos 20 minutos. Bien, vamos a esperar. Bien, transcurrido 25 minutos en el horno a 180 grados este es el aspecto que tiene. ¿Vale? Una vez que empiezan a oscurecer la parte de arriba la retiramos y listo. Y ahora sí, recién salidas del horno cogemos nuestro almíbar que habíamos preparado de neptarina también y lo vamos a bañar. Si no queréis que os queden así planitas os queden más como montañita lo único que tenéis que hacer es rellenar menos vuestros moldes. ¿Vale? No subirlos tanto como yo los subís menos entonces os hará en plan de montañita. Pues nada, y si los llenáis demasiado como a mí había alguna que incluso os rebosará la masa hacia abajo. Pero bueno, no os preocupéis que aquí todo se aprovecha. Pues espero que os haya gustado y probadla si veréis que buenas están. Bien, una vez que hemos quitado el molde este es el aspecto que tiene y vamos a ver hacerlo con cuidado porque es muy blandito. que es muy blandito. Vamos a apreciar que esta es la miga que tiene. ¿Veis? Tiene mucha miga, muy esponjosidad, muy blandito y encima con el almíbar de nectarina y como veis aquí se ve el trozo de la nectarina que le hemos echado. En fin, probadlo y veréis que bueno está.